Llega mi rutina tranquila y sencilla Pocos amigos no más conocía Cuando llegaste de pronto a mi vida Abrí los ojos al verte aquel día Te confieso cuando te acercaste Tenía miedo por lo que sentía Pero a tu lado todo lo cambiaste Sin resistirme tu amor lo valía Fue casualidad que te encontrara Pasó una sola mirada Así es el amor, así es el amor Que viene y que va desde el corazón Así es el amor, así es el amor Le entrega total desde el corazón Era mi rutina tranquila y sencilla Y la costumbre de amar no tenía Cuando llegaste de pronto a mi vida Un arco iris brilló de alegría Te confieso que tanto deseaba Al gran amor, al gran amor que cambiara mis días Algunos dicen que estoy muy cambiada Y soy feliz y soy feliz y soy feliz Y soy feliz amor, quien lo diría Y la entrega total desde el corazón Y la entrega total desde el corazón Porque nunca bajen suscalledín Y la entrega total desde el corazón